Siempre pensé que tendríamos tiempo para charlar Infinitos momentos de simplemente estar Y no, no estaba previsto así Solo estaba escrito que serías feliz Y a mí, ¿qué me queda ahora desear? Si no puedo darte más felicidad Oh sí, oh sí, y sí Todo lo que haga me devuelva a ti Solo tengo que ser Lo que te prometí Feliz, feliz para ti Seguiré mi vuelo Piel de terciopelo Cruce de locura y candor Por lo que me has dado Por lo que te he amado Debo ser feliz sin tu voz Porque sé Que me miras desde miles de instantes Que me empujas, que me sacas adelante Tan solo con invocarte Mi amor Por lo que te he amado Por lo que te he amado Por lo que te he amado Mi amor Gracias por ver el video.